Hola y muy buenas a todos y hoy te muestro cómo conectar los Edifier W800BT Plus a un dispositivo iPhone. Pues bueno, primero que tienes que hacer es abrir los ajustes y aquí en iPhone buscamos Bluetooth y activamos este Bluetooth. Bueno, después de eso preocupamos por nuestros auriculares. En auriculares tienes que encontrar este botón, está aquí, presionamos y aquí tiene que aparecer un color, creo que azul. Y después de eso presionamos otra vez para activar el modo emparejamiento, así. Y después de eso aquí tienen que aparecer vuestros auriculares, activamos, pulsamos y conectamos y ya está. Y bueno, si os ha gustado el video, si esta formación ha sido otra para ti, deja un me gusta y no olvides hacer crecer el canal. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!